Bueno chicas, estamos en el Juego Nativitas. De este lado es el lado de dirección Cuatro Caminos. Aquí está la salida del metro, vamos a caminar para acá. Aquí vamos a salir, vamos a caminar esto. Y la tienda de bambú cosméticos está aquí, justamente donde dice farmacia. Obviamente van a cambiar ese letrero porque ya no es farmacia, ya es la tienda de bambú. El Oxxo está aquí, entonces acuérdense que está al ladito. Justamente al lado del Oxxo, ahí está bambú cosméticos. Y pues bueno, vamos a salir. Aquí ya vamos a salir del metro, recuerden que salimos del lado de Cuatro Caminos. Vamos a doblar hacia este lado, a la izquierda. Para acá vamos a doblar y vamos a caminar solo un poquito. Les digo que está muy fácil de llegar. A ver si me escuchan con todo el semejante ruido que está. Y pues vamos a caminar, vamos a caminar un poquito más rápido porque me da mucho miedo con el celular aquí. Pero bueno, ya vamos a llegar. Ya menito, ya menito llegamos. Y está muy fácil, está cerquititas del metro. Ya vamos a llegar, miren ahí ya se ve el Oxxo. Por ahí ya está. Ya llegamos casi. Ya casi, ya casi. Y aquí ya llegamos. Ahí está el Oxxo como les digo. Y aquí ya está la tienda. Esta es la tienda. Les digo que tiene el letrero de la farmaza, pero ni al caso porque ese ya lo van a cambiar. Aquí ya está bambú, chicas. Recuerden, el Oxxo a un ladito. Y pues bueno, chicas, les voy a hacer un recorrido rápido. Ustedes ya saben que he venido varias veces, muchísimas veces a esta tienda. Más o menos, este, siempre les digo que es lo que manejan, pero les voy a dar un recorrido rapidín. Ya tiene la marca Bisu. Esa no la tenían, está súper genial que ya la metieran. Por allá vi que ya tiene la marca She Makeup. Está muy buena esa marca. Ya ven, ya les había, ya de hecho les tengo un video de esa. Muy, muy, muy buena. Tiene la marca Cara, la marca Adara, Sanille. Vean, ya tienen lo nuevo de V-Decration. Paletitas. Varias, varias cosillas por allá ya tienen. Bueno, por acá ya están las pestañas. Las de V-Decration. Son nuevos productos que están llegando. Sí, como les digo, les hubo un recorrido así, rapidín. Miren, les digo que ya tienen visto, la última vez, ¿no? No, 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 no. Llegamos. Guau. Gracias. Gracias. 日.